Vengo otra vez hasta aquí De nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un viaje a este canto Y así yo llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvídame bien El enojo aquel Que si nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Nunca vayas a olvidar Que un viaje a este canto Y así yo llena de amor Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer En un barrio de Asunción El patrón señor San Blas Ameniza la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa baila Galapera Luciendo el frío A verá Cercillo del despendiente Anillos y enterramales Y el rosario de coral Galapera Galapera Baila tu danza hechicera Galapera Mueve tu planta desnuda Simbriando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera De la sangre indolatina Luce dos trenzas floridas Y viste tu pollo Sobre su cabeza erguida Lleva un cántaro nativo Agua para el peregrino La hermosa mitad cuñal Y así sigue la función Como un mal compás de la galopa Suenan alegre las notas Estridentes del pistón Mientras se oye el zumbido Del bambú y los platillos Va quejándose el trombón Y redoblando el tambón Galapera Galapera Sigue tu danza hechicera Galapera Soy tu ardiente soñador Daba un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Daba un poco de agua fresca De tu cántaro De amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!